Muchos se preguntan, ¿qué es la hipótesis documentaria del Pentateuco? Bueno, aquí te lo vamos a decir. La hipótesis documentaria es una teoría académica que busca explicar la composición del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta teoría sostiene que estos libros fueron el resultado de la combinación de varios documentos o fuentes independientes escritos en diferentes épocas y por distintos autores, que luego fueron editados y compilados para formar los libros que conocemos hoy. La hipótesis documentaria del Pentateuco se asocia comúnmente con el trabajo del erudito alemán Julius Bellhausen, quien propuso esta teoría a finales del siglo XIX. Según la hipótesis documentaria, existen cuatro fuentes principales que contribuyeron a la composición del Pentateuco, conocidas como las fuentes J, E, P y D. Fuente yavista, J, utilizó el término Yahvé para referirse a Dios. Se cree que esta fuente se originó en el reino de Judá alrededor del siglo X a.C. Fuente eloísta, E, utiliza el término Elohim para referirse a Dios. Se piensa que esta fuente proviene del reino norte, Israel, y es ligeramente más antigua que la fuente yavista. Fuente sacerdotal, P, pone énfasis en cuestiones sacerdotales, rituales y genealogías. Esta fuente se cree que fue escrita por sacerdotes durante o después del exilio babilónico, siglos VI o V a.C. Fuente deutoromista, D, se asocia principalmente con el libro de Deuteronomio y se cree que fue escrita durante el reinado de Josías en el siglo VII a.C. Según la hipótesis documentaria, un redactor o editor posterior combinó estas fuentes para crear el Pentateuco que conocemos hoy. Es importante destacar que aunque la hipótesis documentaria ha sido influyente en la investigación bíblica, no es la única perspectiva y algunos estudiosos tienen opiniones diferentes sobre la composición del Pentateuco. En sí, esta hipótesis ya ha quedado atrás y se han propuesto nuevas teorías. Si te ha gustado este corto video, te invito a que dejes un me gusta, que compartas este video y que te unas a este canal y que veas el link o el enlace que vas a ver abajo, donde verás un video donde se explica más esto y también se refuta esta teoría. Hasta luego.